hola gente de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal de dibujos wikala y vamos a hacer las cerezas de plantas contra zombies del videojuego de plantas contra zombies vamos a empezar por hacerle casi la penca ahorita les voy a enseñar porque mi mano está topando la cámara así, luego de aquí hacemos así así y de aquí del otro lado igual hasta juntarla con el otro lado así que queda así ahora vamos a hacer las hojas de la fruta así ok así subimos subimos hasta la esquina que queda así luego de aquí hacemos esto un tranguito así hacia abajo luego una línea que les vaya quedando así y de esta punta hacemos otra hoja así hasta acá subimos bajamos volvemos a subir y a bajar lo hacemos así volvemos a subir y a bajar aquí luego de aquí luego de aquí y vamos hasta acá hasta aquí así luego vamos a hacerle la última hoja que sería por aquí así y de aquí le hacemos un cuadrado y que el cuadrado suba hasta acá así ahora vamos a hacer la otra finca y la otra cereza que sería un poco más chiquita por aquí así o sea tampoco tan chiquita pero algo así de este tamaño ahora déjenmele junto nada más de este así y así ya tenemos hechas las cerezas ahora vamos a hacerle las caras o sea los ojos que sería así le ponemos una línea y esa línea la rellenamos completamente así que les quede así y hacemos lo mismo con el otro ojo pero un poco chueco tiene que estar chueco porque como las cerezas están enojadas tiene que ser así ok le ponemos los ojos y acá así que esté medio triste así y el diente algo chueco así ya tendríamos hecha la cara de la primera cereza ahora vamos a hacer la de esta pero esta lleva un ojo más grande que el otro así que sería así igual hacemos lo mismo que con la otra así 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 la arreglamos la arreglamos toda de negro así luego igual le ponemos el ojo el ojo así y el otro ojo un poco más chiquito y hacemos lo mismo repetimos el mismo paso así le ponemos el ojo y la boca va diferente la boca va así le ponemos este diente chiquito y el otro de acá así ahora para ya para finalizar vamos a ponerle los detalles a las hojas a las hojas que sería una línea acá así de aquí bajamos vemos así que quede así y luego vamos a hacerle las otras fotos que son como tres líneas ahí luego de aquí así hacemos subimos así y aquí le hacemos como unos raguitos las tres hileras así así y ya tendríamos hecha las cerezas del videojuego de plantas contra zombies si les gustó suscríbanse dejen su like su comentario chao un saludo un saludo un saludo